El 29 de mayo desapareció mi hijo a las 12 del día. No tenemos ninguna respuesta por falta de fiscalía hasta el día de hoy. No sabemos todavía qué, nada, no sabemos nada. Por eso estamos haciendo la marcha para ir a ver al gobernador, para que nos reciba y me dé algún dato sobre lo de mi hijo y nos apoye. Ahorita lo que lo están buscando son los compañeros de mi hijo, su hermano y mi yerno, como lo he dicho en otras ocasiones. Aquí están los cartelones de la recompensa para la persona que vea algún dato o lo lleve para su paradero. Él el domingo día 29 se dirigía a la iglesia, una multa, una multa, una multa, una multa y él iba a la iglesia. Sino que ya después más tarde yo me di cuenta que mi hijo no estaba ahí, porque mi joven me dijo que iba a ir a la iglesia, nunca se presentó a puta. Yo tengo el costo de que se lo llevara.